Antes que nada, quiero darle una felicitación al Comité Municipal de Dominó, a Salvador, a Olavo. Les quiero comentar que los últimos 10 días he estado en eventos en las tres ciudades principales de México, Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México. Y quiero exterrarles nuevamente que para mí es el único lugar en la República que están muy bien organizados, que están haciendo las cosas como si fuera una asociación estatal y que no lo he visto en ningún lado, ni en mi propia ciudad, que yo vengo de La Paz, Baja California, que tenemos 15 años con una asociación. Los quiero felicitar por que no lo hay en la República, no hay en la República algo como lo que están haciendo aquí en el municipio de Ombra. Ni siquiera a nivel estatal están haciendo las cosas como aquí. Es de veras un trabajo muy loable y muy, muy grande que están haciendo. Y eso por el dominó que está creciendo. A mí me ha tocado estar viajando en muchas ciudades y esto es lo que he percibido de aquí de Mochi. Por eso me da mucho gusto venir a esta ciudad. Les quiero comentar que tenemos el próximo nacional va a ser en el puerto de Vallarta, puerto Vallarta, va a ser el 19, 20 y 21 de abril, esperando que con todos estos eventos que están haciendo puedan ganarse su lugar para asistir o los que tienen ahí por su propia cuenta. Ya hay fecha, ya hay todo para que puedan planearlo. También en septiembre tuve el honor de representar a la Federación de México en el Campeonato Mundial en Venezuela. Y ahí en una... Se postularon algunos países para realizar los próximos dos campeonatos mundiales y obtuvimos la sede para hacerlo en la Ciudad de México en el año 2014. También va a ser algo que vamos a trabajar mucho para que también ustedes puedan llegar a participar en este torneo porque México, pues yo creo que hemos destacado en varios eventos internacionales. Y créanme que esto que se está logrando, pues es gracias a la consistencia y también a los bien organizados que estamos acá también. A nivel federal, a nivel nacional, estamos también dejando huella y estamos haciendo cosas muy buenas.